Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar una novedad que tienen las televisiones de Samsung, que es la posibilidad de poder eliminar las aplicaciones que vienen preinstaladas con la televisión. Esto hasta hace muy poco tiempo no se podía hacer, entonces había muchas aplicaciones como por ejemplo SmartThings, Bixby, el navegador de internet y luego pues algunas de plataformas como Prime Video, Disney+, Apple TV, que venían preinstaladas en la televisión y no había ningún tipo de manera de eliminarlas. Entonces si no la ibais a utilizar la podíais quitar aquí del inicio, pero la aplicación seguía estando instalada en la televisión ocupando memoria. Entonces ahora sí que tenemos la posibilidad de poder quitar estas aplicaciones y liberar la memoria de la televisión. Para eso lo que vamos a tener que hacer primero es asegurarnos de que la tele está totalmente actualizada. Para eso lo que tenemos que hacer es ir a los ajustes, entrar en toda la configuración y aquí en este caso si bajamos a asistencia tenemos aquí actualización del software. Entonces pulsamos, le damos actualizar ahora y la televisión busca ver si hay algún tipo de actualización pendiente. Normalmente debería de estar siempre en actualización automática, pero puede ser que por la razón que sea no lo esté. Entonces como podéis ver, en este caso ya estoy en la última versión, así que no vamos a tener ningún tipo de problema. Hacer este paso siempre porque puede ser que ya os digo por alguna razón la tele no se haya actualizado o no la tengáis conectada a internet o alguna cosa de ese estilo. Entonces tenéis que conectarla a internet y mirar de hacer todas las actualizaciones. Entonces ahora que ya hemos actualizado la televisión ya podemos salir de este menú. Entonces le damos al botón del Smart TV y ya estamos aquí. Esto va a funcionar para todas las televisiones de 2018 en adelante. Si tenéis una televisión más antigua no, pero para las televisiones de 2018 en adelante vamos a poder hacer esta función. Aquí lo que pasa que es un poco lioso el tema porque si intentamos borrar las aplicaciones de aquí de la pantalla del inicio realmente no las estamos borrando. Si mantienes pulsado el botón del OK en cualquier aplicación te dice borrar. Entonces tú te piensas que la estás borrando cuando no. Le das aquí y te dice que si quieres eliminar Bixby de la pantalla de inicio, que no es eliminarla de la televisión. Simplemente la estamos quitando de aquí de la pantalla inicial y luego nos dice que la podemos volver a añadir si accedemos al menú de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo ahora borro Bixby, me dice eliminado. De aquí parece que se ha quitado, pero realmente sigue en la televisión. Entonces, si ahora entro aquí en la opción de aplicaciones, si bajo, vamos a ver que Bixby sigue estando aquí en la televisión. Entonces, claro, esto es un poco liosillo porque muchas veces la gente se piensa que ha eliminado la aplicación desde la pantalla principal cuando no. Realmente la aplicación sigue instalada. Para poder eliminarla lo tenemos que hacer desde aquí, desde donde están todas las aplicaciones. Mismo proceso. Mantenemos pulsado el botón y ahora nos da más opciones. Veis que tenemos añadir a la página inicial. O sea que la podemos volver a poner en la pantalla principal, pero aquí sí que tenemos la opción de borrar e incluso también de bloquear. Luego tenemos reinstalar y tenemos la de ver detalles. Entonces, ¿qué queremos borrarla? En este caso, pues le damos aquí y ahora sí que pone desea eliminar Bixby. Pues le decimos que sí y ya está. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿veis? Pum. Desaparece la aplicación y ya lo hemos hecho. Esto lo vamos a poder hacer con todas las aplicaciones quitando el manual. Entonces, todo lo demás lo podemos desinstalar. Incluso, por ejemplo, el navegador de internet. Entramos aquí y tenemos la opción de borrar. ¿Vale? O cualquier aplicación que no vayamos a utilizar. Como por ejemplo, pues todas estas de Rakuten TV, Apple TV, Disney y tal. ¿Vale? Netflix, tal. Todo esto antes no se podía desinstalar. Yo, por ejemplo, no tengo cuenta de Netflix. Pues cojo y borro Netflix. Tampoco tengo cuenta, por ejemplo, de Disney Plus. Pues nada, le damos aquí, borrar Disney Plus. Y todo esto hace que la televisión tenga más memoria. Y de esta manera, pues, si luego queremos descargar aplicaciones que realmente sí que vamos a utilizar, vamos a tener memoria suficiente y la tele siempre va a funcionar un poquito mejor. Lo mismo, por ejemplo, Apple TV. Pues no tengo Apple TV, pues le doy a borrar y ya está. O sea, que como podéis ver, es súper sencillo. Lo que pasa que tenemos que entrar en lo que sería la pantalla de aplicaciones para poder eliminarlas del todo. Porque si lo hacemos desde la pantalla principal, simplemente lo que quita es la aplicación, el icono de acceso directo que está en la pantalla principal. Si queremos también, podemos sacar iconos que aquí están, digamos, a la pantalla principal. Si, por ejemplo, hay alguna aplicación que queremos sacar a la pantalla principal, pues en este caso, por ejemplo, imaginar que yo quiero sacar la de Sky. La mantenemos pulsada y le damos añadir a la página. Y ahora ya la tenemos aquí en la página de inicio y la podemos ordenar como nosotros queramos. Entonces, pues simplemente la ponemos aquí y ya está. Y ahora, como podéis ver, pues tenemos aquí las aplicaciones que realmente queremos. Entonces, por eso os digo que a mí me parece una función bastante interesante porque así limpiamos la televisión y es una cosa que hasta hace muy poquito. No se podía hacer porque, de hecho, cuando hice la configuración inicial de esta televisión, que hará pues un mes o así más o menos, no se podía hacer. Había aplicaciones que no me permitía eliminar, pero ahora se ve que lo han actualizado y con la última versión sí que se pueden eliminar todas las aplicaciones de la televisión y os digo quitando el manual. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.